El ministro Sergio Buzo y el titular del consorcio, Sergio Esmoriz, visitaron el campo escuela que la Casa de Estudios tiene en camino a Capilla de los Remedios. En la oportunidad recorrieron las obras de sistematización de suelos y firmaron un convenio con el decano de la Facultad, Jorge Duto, que permitirá la realización de las tareas entendiendo que la conservación de suelos es clave para la actividad agropecuaria. Los funcionarios destacaron también el valor académico de las obras que permitirán a los futuros profesionales comprender la importancia de trabajar en el cuidado y uso racional del suelo. Bueno, hoy vamos a firmar este convenio que nos vincula con el Ministerio de la Provincia y con el Consorcio de Conservación de Suelos que nos va a colaborar también en el marco de este convenio con el aporte de las maquinarias y el equipamiento. La sistematización del campo de escuela también va en línea de lo que la provincia viene trabajando desde hace mucho tiempo con el manejo de las escorrentías, las aguas superficiales y todo lo que tenga que ver con la captación del recurso hídrico que tan importante es y más en zonas del semiario como son las nuestras. Entonces, en esa línea nosotros obviamente que como facultad no podemos estar ajenos para mostrar a nuestros potenciales o futuros profesionales todo lo que se debería hacer también para nuestros egresados que vienen a visitar frecuentemente el campo de escuela y para todos los productores que así lo quieran desarrollar en este campo. No solo hacemos acciones de docencia, de investigación, sino también mucha actividad de extensión donde podemos mostrar lo que se hace. Entonces, en esta línea es que nos sumamos, nos sumamos al programa de buenas prácticas agropecuarias también que estuvimos participando ya la semana pasada en un evento y en esa línea es, digamos, uno de los ejes de ese programa tiene que ver con la sistematización de los campos, de las cuencas y bueno, en eso estamos trabajando. El campo tiene 580 hectáreas y bueno, prácticamente se va a sistematizar todo, va a quedar algunas partes que van a ser testigos, digamos, para poder ir comparando porque de eso también se trata, ¿no? El campo sirve también para investigar, sirve para que nuestros estudiantes de posgrado puedan hacer sus tesis y a partir de ahí generar conocimiento que después es transferible, tanto a nuestros futuros profesionales como a los productores que nos visiten y poder aportar también al Ministerio de la Provincia datos que nosotros vamos relevando aquí con este proceso. Bueno, la verdad muy contento en esta interacción público-pública y público-privada, en eso que queremos materializar cómo es ese trabajo conjunto y cómo se pueden aunar esfuerzos en esta vocación de que los estudiantes puedan ver lo que es una sistematización de un campo, lo que se están trabajando en las cuencas, lo que se trabaja en los consorcios de conservación de suelo y en las cuencas integradas y en esto de cómo poder tener la medición y la evolución de lo que es un campo sistematizado versus un campo que no está sistematizado y cómo es la retención y la gestión del agua y la conservación de los suelos. Dentro del marco del programa de conservación de suelo que tiene el Ministerio, vamos a firmar un convenio en el cual la facultad se compromete a sistematizar fundamentalmente el campo escuela, no solamente para resolver los temas que tiene vinculado al tema de generar el manejo del agua y mejorar las condiciones del suelo, sino también como un modelo de aprendizaje de los alumnos. Así que creo que viene muy bien porque tiene doble aspecto a considerar. Uno es la resolución de los problemas que puede tener este mismo campo, pero el otro también servir como muestra para formar a los chicos y chicas que vienen a esta facultad. Así que bueno, nosotros nos parece muy positivo, por eso acompañamos. Siempre la facultad ha estado presente compartiendo con nosotros las distintas políticas que el Ministerio lleva adelante, así que una vez más queremos celebrar esta buena vinculación con la universidad, con la facultad, porque creo que es el camino que nos permite seguir construyendo un acuerdo a cada vez más sostenible.